Tobi Love, que es uno de los ídolos musicales de Benita Huérfano, por favor, contrólate, calma, fresca, estuvo en Bogotá y allí habló con nuestro productor periodístico Andrés Deaza, así que caminen ya para Bogotá porque tenemos que hablar de música. Adelante Andrés. Luego de varios años de ausencia, el cantante neoyorquino Tobi Love regresó a Colombia para presentar su más reciente canción, Vestida de Blanco. Un sencillo que llegó a la casilla número uno del listado Airplay de la revista Billboard y que continúa situando al artista dentro de los mayores exponentes del género de la bachata. Vestida de Blanco es mi más reciente sencillo, acaba de llegar a la posición número uno en los Estados Unidos, en la lista de los Billboard Charts. Muy contento con esta canción, es una canción que se trata de lo que le pasa a muchas personas cuando ven a su ex casándose con otra persona y bueno, el corazón de uno queda paralizado, pero de eso se trata la canción y como yo siempre digo, en el amor a veces uno pierde y a veces uno gana. En esta ocasión me tocó a perder, de eso se trata la canción. Componer la canción no fue fácil, pues narra una pasada experiencia negativa. O sea, rompí la relación con mi novia, rompimos la relación y wow, fue como una mini película. Por eso yo me senté con la guitarra a buscar melodías y compuse la canción. Toby Love nos habló de lo importante que fue para él conquistar el listado Airplay de la revista Billboard. Wow, es un sueño hecho realidad para mí, porque desde pequeño siempre he sentido que nací para ser músico, nací para crear música, para ser cantante y para mí es un sueño hecho realidad, un sueño hecho realidad. Este sencillo estará incluido en su quinto álbum de estudio que llevará por título Bachata Nation y saldrá al mercado en junio. Bueno, yo creo que la diferencia entre este disco es que yo producí 95% del disco, escribí 90% del disco y yo creo que la gente se va a sorprender porque es muy variado. El disco se llama Bachata Nation, va a salir en junio, con Dios adelante. Y yo creo que ya con la aceptación ya lanzamos tres sencillos del nuevo álbum de Bachata Nation. El primer sencillo fue con una colaboración que yo hice con French Montana. Es una bachata urbana, se llama We Never Looking Back. El segundo sencillo se llama El Aire Que Respiro, que también llegó a la posición, el top 10 de los Billboard Charts. Y ahora con vestida de blanco, es más bachata urbana, bachata tradicional con una mezcla de bachata urbana. Yo creo que la aceptación del público ha sido increíble con ese tema. Cuando llega el disco, espero que la gente lo apoye como siempre. Al dejar Aventura, Tobey Love quiso cambiar su estilo musical para establecer su propio sonido. Bueno, yo saliendo de la agrupación Aventura no quería copiarme de los muchachos, quería inventar algo diferente para separarme del grupo, ¿no? Y yo me recuerdo cuando yo estuve en Miami grabando mi primer disco, dije, wow, tenemos que tratar de crear una música nueva, o sea, una función diferente de bachata con el hip hop del R&B, porque mis vocales son como medio R&B, medio hip hop, medio pop. Entonces, tuve la oportunidad de grabar con Pitbull y ahí nació el Conchata, que es bachata urbana. Y así nació las funciones que nosotros hacemos hoy en día. Desde sus inicios como solista, este artista ha estado muy cercano al talento y la música colombiana. Muestra de ello su interpretación junto a Final, Jorge Celedón y Fanny Lu. Muy bien, me llevo muy bien con, bueno, saludos a Jorge Celedón, un grande, Fanny Lu, mi hermana, la respeto mucho. Bueno, fue una cosa, una colaboración muy buena. Tuve la oportunidad de grabar con Fanny Lu en el 2008. Ella nos contactó a nosotros para hacer una colaboración y gracias a Dios la canción Easy Te Digo llegó a la posición número uno también en los Billboard Charts. Me siento muy bendecido y agradecido que ella quiso trabajar conmigo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Interesantísima esta entrevista, pero se nos acabó el tiempo, así que me toca despedirme. Pero recuerden que tenemos que hablar, como todos los días, mañana a las 5 p.m. Hora este, 4 p.m. Hora Colombia. Chao, chao.